amados hermanos muchas bendiciones shalom espero que estén muy bien el día de hoy vamos a seguir con el estudio de los diez mandamientos que estamos haciendo y el día de hoy toca estudiar el cuarto mandamiento que está en éxodo 8 versos 8 al 11 acuérdate del día de shabbat para santificarlo seis días trabajarás y harás tu trabajo pero el séptimo día es el shabbat de yahweh tu elohim en este no harás ningún trabajo ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni tu extranjero que mora dentro de tus puertas porque en seis días yahweh hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y el séptimo día descansó por lo cual yahweh bendijo el dije el día de shabbat y lo santificó antes de entrar a lo fondo en cuanto a este mandamiento aunque hay muchísimo que decir verdad del shabbat quiero hacer un comentario ciertamente me he dado cuenta en el poco tiempo que tengo recorriendo este camino precioso abrazando este delicioso y precioso pacto me he dado cuenta de algo y es que parece o me da la impresión a mí que la palabra shabbat como queda alergia porque les digo esto porque hay muchos que rechazan este mandamiento es tremendo como me doy cuenta y no y no tanto en el mundo sino en el mismo pueblo de los jim en el mismo pueblo de aquel o sea en el mismo pueblo del padre o sea de todo de muchos que dicen invocar su nombre que lo aman pero entonces cuando le hablas de shabbat es algo como queda alergia de hecho dice estora y como que la gente está a la defensiva hablas de shabbat y da como que dice como que cae mal y lo y lo pintan como que si fuera un día es horrendo que que fuera como algo no sé algo repugnante pero cuando yo leo las escrituras me doy cuenta que este día más bien un día delicioso de hecho estamos en shabbat justamente casualmente realmente yo no lo planifique así y me doy cuenta o sea es un día delicioso es un día de bendición es un día donde el padre te dice mira suéltate o sea sal de tus afanes diarios enfócate en mí que yo soy tu deleite yo soy tu delicia y fíjate que es tan bueno yo desde que empecé de verdad a guardar el shabbat yo no lo cambio por nada de verdad que yo lo veo como que el mejor día de la semana porque es el día en el que me olvido me olvido del trabajo me olvido mis estudios me olvido de mis afanes de mis diligencias de corre corre y me meto con mi padre estoy tranquila descansando es mi delicia es el día más esperado de la semana para mí pero yo veo mucha resistencia en cuanto al shabbat y claro eso tiene una razón el shabbat abarca tanto y significa tanto y hay tanto que hablar del shabbat que ciertamente pues hay uno por ahí que se quiere robar la gloria se quiere robar la atención ok del ser humano y si es posible se va a meter incluso en el mismo pueblo para robar la atención de aquellos que no están velando de aquellos que se dejan llevar por doctrinas de hombre y no son de los que le dan lugar verdaderamente al ruaj a kodesh o al espíritu santo para que les enseñe las verdades que hay en su palabra yo veo muchas personas que dicen no pero es que el nuevo testamento es el que tenemos que leer y que tenemos que en el que nos tenemos que regir y todo esto pero es que yo también me pongo a pensar cuando me hablan de nuevo y antiguo testamento o sea ok testamento un testamento quien lo deja alguien que va a morir es un ser mortal que puede dejar un testamento porque sabe que en algún momento va a morir y entonces sus bienes se lo tiene que dejar a alguien el que muere es el que deja testamento entonces cuando me hablan de nuevo testamento ya me quedo así como que no es que mi elohim no muere no va a morir y no me va a dejar un testamento lo que va a hacer es un pacto conmigo y ciertamente son detallitos verdad que uno se pone a analizar y uno dice wow definitivamente las personas primero se dejan llevar por lo que dijo un pastor por lo que dijo un líder por lo que dijo una persona famosa en las redes sociales que les dijo que el chabat no es el día que hay que guardar y que la tora está abolida empezando por ahí se dejan llevar por ese tipo de personas segundo muchas veces no se ponen a investigar escudriñar para ver qué es lo que dice la palabra y tercero es tanto que la gente no lee que la gente no escudriña que incluso el sentido común como que no les da para poder analizar un poco lo que dice las escrituras porque hay palabras o hay cosas que están escritas ahí y con el sentido común lo puedes puedes entender lo que dice la palabra pero muchas veces hay tanta pereza en el pueblo que no se quiere realmente sentar a estudiar prestarle atención a lo que el ruas puede ministrar y ciertamente pues se cumple lo que dice el padre en Oseas mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces vemos que el chabat este cuarto mandamiento es el más menospreciado el más rechazado ese es el que tienden a querer darle la vuelta decir que eso no es así y resulta que cuando tú analizas y lees las escrituras para el que quiere leer el que quiere realmente aprender se va a dar cuenta que es estatuto perpetuo y fíjate te lo digo sencillo tú lees estatuto perpetuo pero entonces métete en Google busca que es perpetuo y cuando buscas perpetuo que te va a salir lo que permanece para siempre tiene que ver con eternidad tiene que ver con inmortalidad etcétera etcétera entonces vemos que realmente hay una gran confusión vamos a decirlo así hay algo que está pasando con este cuarto mandamiento y no es en vano no es en vano que está siendo que está siendo el mandamiento más rechazado porque vuelvo y repito hay uno por ahí que quiere la gloria para sí y tiene que desviar la mirada del día del día que tiene que fue establecido por el Abacadosh y por eso es que pasan todas esas cosas y por eso vemos la resistencia pero para nosotros que amamos al Padre que tenemos ganas de aprender que queremos realmente obedecer verdad sus mandamientos pues vamos a estudiar el día de hoy este precioso mandamiento para analizar este cuarto mandamiento vamos a analizar tres palabras fíjate que dice acuérdate del día de Shabbat para santificarlo ahí surgen tres palabras importantes acordarte o acuérdate la palabra acuérdate la palabra Shabbat y la palabra santificar que es acordarse acordarse es traer a memoria propia algo percibido aprendido conocido o retener algo en la mente eso es lo que significa acordarse lo curioso es que el mandamiento no manda directamente a guardar el Shabbat no es que se te está diciendo mira guarda el Shabbat no sino que te están diciendo acuérdate del Shabbat para santificarlo ok o sea más bien se te está diciendo trae a memoria eso que ya se conoce eso que ya es aprendido ok para que para que lo puedas santificar o sea tú vas a traer algo a tu memoria con el propósito de hacer algo no es que ay si me acuerdo que el Shabbat existe y ya no es que el tema aquí es que te acuerdes o lo traigas a memoria para que lo puedas santificar ok y ahí es donde se caen todos los argumentos porque los argumentos que dicen que no que el Shabbat es para los judíos porque primero el Shabbat fue constituido desde la creación ahí en éxodo 8 perdón éxodo 20 del 8 al 11 lo dice porque lo jime en 7 días en 6 días perdón creó la creación y el séptimo descansó el séptimo cesó el séptimo lo apartó entonces ahí donde me hablan de que no son los judíos y ahí es donde se cae el argumento esto no es para los judíos esto es para el ser humano fíjate también el número 2 la segunda razón por la que se cae todo argumento en contra del Shabbat no sólo estaban los judíos recibiendo el mandamiento estaban las 12 tribus de Israel no es judíos nada más no era judá nada más estaban las 12 tribus de Israel y no solamente eso sino que en medio de ellos habían gentiles porque Israel cuando se fue de Egipto se fue con gente dice las escrituras en éxodo perdón con gente de toda clase o sea gente de todas de varias naciones es lo que dice una versión que no recuerdo cuál es o sea no eran israelitas nada más aún ahí habían egipcios quizás habían otras 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 personas o sea de otras nacionalidades por decirlo de alguna manera pero no solamente era Israel y cuando y cuando seguimos leyendo por lo menos lo que tiene que ver con la historia vamos a decirlo así de Israel nos damos cuenta que todo aquel que invocaba el nombre de Elohim tenía que guardar sus mandamientos porque si si no me crees pregúntale a Rahab por ejemplo pregúntale a Ruth qué es lo que tuvo que hacer Ruth mismo le dijo tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim entonces si vamos a seguir al Elohim de Israel tenemos que guardar esos mandamientos que el mismo entregó a su pueblo porque es el Elohim de Israel siempre nos abrimos la boca y lo decimos el Dios de Israel o el Elohim de Israel pero entonces si es de Israel vamos a ver qué es lo que él quiere porque si es de Israel le dio normas le dio mandamientos a Israel vamos a ver qué es lo que le gusta y qué no le gusta para poder adaptarnos pero lamentablemente vemos una mentalidad hoy en día más que todo donde la gente ama a Elohim a su manera y así nos sirve no es a su manera si tú amas a Elohim vas a buscar su voluntad por ende vas a guardar sus mandamientos y así le demostrarás que lo amas entonces allá en el Sinaí no estaba nada más Judá no estaban nada más los judíos Judá es Israel pero Israel no es Judá o sea hay 12 tribus y no todo aquel que dice ser israelita es judío entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado tercer argumento por el cual se cae todo argumento en contra del Shabbat Mashiach el Mesías el que le dicen Cristo él mismo dijo que el Shabbat fue constituido por causa de la humanidad eso está en Marcos 2.23 el Shabbat fue constituido por causa del hombre no por causa del judío es por causa del hombre o sea esto no tiene nada que ver con la nacionalidad o con el con un pueblo en específico eso tiene que ver con el ser humano todo aquel que invoca el nombre de Elohim debería entender esto ahora bien vamos a analizar la segunda palabra que es la más importante la palabra Shabbat Shabbat en hebreo es cesar poner fin parar es el día para parar cesar y poner fin a los afanes de la semana por eso es que dice el mandamiento no tienes que estar trabajando ni tu hija ni tu hijo ni tu sierva ni tu ganado o sea nadie no trabajen no se afanen enfóquense en mí dijo Yahweh o sea es lo que quiere decir Elohim Elohim mismo cesó puso fin a la creación ese día el hijo este es el séptimo este día para mí este día es un día que voy a apartar él mismo lo hizo y si somos hijos de Elohim no deberíamos imitarlo deberíamos imitarlo porque si somos hijos y decimos no yo soy hijo de Dios soy hijo de Elohim deberíamos imitar a nuestro padre entonces si el séptimo día el cesó y fue y fue en ese día que santificó y ese día incluso le puso nombre quienes somos nosotros entonces siendo hijos de Elohim para no hacer lo que él hizo ciertamente es necesario hacerlo entonces él mismo puso fin a la creación el séptimo día y le puso nombre Shabbat y bendijo ese día lo que quiere decir que el día de Shabbat fue establecido de los inicios de la creación eso está en Génesis 2 también Génesis 2 2 para que puedas respaldarlo con Éxodo 8 perdón 20 versículo 8 al 11 es un día para descansar y tener la mente puesta en las cosas eternas también es un día para pasarla en familia y congregarse muchos argumentan que ya no hay que guardar el Shabbat como les dije al principio pero resulta que es un estatuto perpetuo y eso está en Éxodo vamos a leer de hecho Éxodo 31 verso 16 y 17 así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo porque yo y Yahweh hice en seis días los cielos y la tierra y el séptimo día repose entonces ahí no podemos hablar ¿verdad? de que fue abolido un pacto para siempre estatuto perpetuo pacto perpetuo para siempre entonces por eso es que no podemos hablar de que fue abolido ok Mashia era judío él sí era judío por lo que obviamente guardó el Shabbat él lo guardó él sería incapaz de levantarse en contra de lo que el Padre ha establecido mira lo que dice Lucas 4 verso 16 Yahshua fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo es decir en el día de Shabbat entró en la sinagoga como era su costumbre no es que casualmente lo hizo era su costumbre y se levantó a leer las escrituras entonces él guardaba el día él se congregaba él iba a la sinagoga ese día vamos a seguir analizando los apóstoles ellos también guardaron Shabbat aún después de la muerte resurrección y ascensión de nuestro Mashia y eso lo vamos a comprobar con las escrituras tenemos hechos 10 vamos a leer hechos 13 versos 13 y 14 después de que zarparon de Pafos Pablo sabemos que Pablo era un apóstol y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén de Perge siguieron Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron y ahí empezaron a predicar para 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 frasear lo que estaba aconteciendo en ese mismo capítulo vámonos al versículo 42 y 44 cuando ellos salieron de la sinagoga les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas luego se despidió a la congregación y muchos judíos con versos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de los jim el siguiente día de reposo casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de los jim ellos podían haberlo hecho el primer día de la semana verdad porque si en ese día de reposo les gustó la cosa hubieran dicho ay concha le vuelvan mañana que tal si vuelven mañana vuelvan mañana vale mañana es el primer día de la semana mañana es domingo vénganse lo hubieran dicho pero no dijeron vuelvan el siguiente día de reposo por algo es verdad porque bien podían haberle dicho no mira vengan mañana y siguen predicando aquí pero no la invitación fue para el siguiente día de reposo o sea el siguiente día de Shabbat por lo que esas personas entendieron que será el día para eso obviamente no hay problema en que tú adores busques el rostro de tu padre todos los días pero el Shabbat es el día como tal donde vamos a decirlo así los cielos están abiertos es el día que hay que guardar para buscar verdaderamente y enfocarnos en él mira lo que dice Hechos 18 1 al 4 después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila su mujer porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos ahora no se trata nada más de judíos ahí habían griegos también gentiles gente que no son israelitas de nacionalidad como tal estamos hablando de personas de una nación pagana griegos entonces donde o sea que hacían esos griegos ahí entonces el día de reposo y es ahí donde les digo mis hermanos o sea no hay excusa el mandamiento es claro esto no es para el judío nada más esto también esto es para el ser humano como tal porque cuando Elohim creó los cielos y la tierra en el inicio no había pueblo de Israel todavía apenas había creado Adán y Eva por ejemplo entonces ahí no había realmente pueblo judío por eso se le dijo al pueblo que era su posesión acuérdate del día de reposo para guardarlo para santificarlo no le dijo mira guarda el Shabbat no le dijo acuérdate de él es algo que ya se sabía que había que guardar pero que pasó no pasó el tiempo no lo guardaron y ahora cuando el padre viene para traer sus mandamientos dice acuérdense de este día para guardarlo ok ahora bien otra cosa en el reino milenial cuando venga Mashiach a reinar en esta tierra se va a guardar el Shabbat y no es mentira Isaías 66 te lo puede confirmar Isaías 66 versos 23 y 24 y de mes y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí dice Yahweh saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables para todo ser humano ahí se está hablando justamente de esa porción hace referencia a lo que tiene que ver con el reino milenial y ciertamente en ese reinado se va a guardar Shabbat o sea eso está abarcando ya algo que va más allá de lo que estamos viviendo hoy en día entonces ahí donde les digo Shabbat no está abolido no tiene sentido verdad que hoy en día no guardemos un día que más adelante se va a guardar y que en el pasado se constituyó justamente para que lo guardemos o sea no tiene sentido o sea que tenga un periodo donde no y después lo volvemos y lo tomamos o sea no tiene sentido y fíjate que tan importante es el Shabbat que el mismo Mesías resucitó no fue un domingo resucitó fue en Shabbat y eso lo podemos lo podemos comprobar con las escrituras en Marcos 16 verso 9 por ejemplo Lucas 24 del 1 al 3 y Juan 20 verso 1 fíjate que Juan 20 te lo va a leer rápidamente mira como lo dice Juan 20 te dice así vamos a buscarlo aquí rápidamente que no lo tenía a la mano Juan 20 verso 1 se dice el primer día de la semana domingo muy temprano cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepruco y vio que la piedad del sepruco había sido quitada si María Magdalena fue tan temprano para allá y vio que eso estaba hecho eso quiere decir que el día anterior antes de esa hora tan temprana el Mesías resucitó es decir en Shabbat resucitó y cuando ella va a primera hora a primera hora a revisar ese apulcro resulta que no estaba su cuerpo ahí uno más uno dos o sea ahí no hay mucho que decir Mashiach resucitó en Shabbat para que para engrandecer más todavía ese día y hacernos entender a nosotros que es un día especial es un día especial ok mira lo que simboliza el Shabbat porque el Shabbat tiene su simbología Shabbat simboliza el eterno reposo que Elohim dará a su pueblo iniciando con el reino de Mashiach de Yahshua de Jesús para los que lo conocen como Jesús y después la eternidad es un día delicioso es delicioso mis hermanos o sea no es una carga no es un estorbo es un día delicioso mira lo que dice Isaías 58 versos 13 y 14 si retraes del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día caos o día santo y lo llamas delicia santo glorioso de Yahweh y lo veneras no andando en tus propios caminos ni buscando tu propia voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Yahweh yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob la boca de Yahweh lo ha hablado eres un hijo de Abraham eres un hijo de Isaac y de Jacob si tú te consideras un hijo de Abraham entonces esta promesa es para ti si guardas el Shabbat porque ahí dice y te daré de comer de la heredad de tu padre Jacob si tú te consideras un hijo de Abraham por la fe pues por la fe debes guardar sus mandamientos por esa fe que tú tienes debes guardar este día ahí está más claro no puede ser deleítate en este día mira esto es una bendición muchos han encargado realmente de distorsionar todo esto y decir que este día de Shabbat es un día de castigo que no es libertad que es esclavitud yo desde que empecé a guardar Torah me siento más libre que nunca no me siento no siento que tengo que regirme bajo sectas ni normas de hombre porque los mandamientos de mi padre son vida y vida eterna hay bendición en la obediencia realmente otra palabra que vamos a analizar santificar acuérdate que el mandamiento es acuerde del día de Shabbat para santificarlo ya analizamos el acordarse analizamos Shabbat ahora vamos a analizar santificar santificar en hebreo es kadash que significa apartar dedicar consagrar purificar señalar preparar eso es lo que significa santificarlo o sea en pocas palabras podemos decir acuerde el día de Shabbat para que lo consagres para que lo apartes para que te dediques en este día a buscar mi rostro por ejemplo estos son como sinónimos vamos a decirlo así para que entiendas que el día de Shabbat es un día diferente a los demás días de la semana ciertamente Shabbat es el día de la semana que se aparta para Yahweh que es apartado para él por eso se debe cesar lo que hacemos diariamente para consagrarlo para dedicarlo a Yahweh que puedo yo decir conforme a lo que ha experimentado conforme a lo que ha entendido puedo decir que el Shabbat puede ser considerado la celebración de la vida antes de la caída claro antes de la caída porque antes de caer la vida era deliciosa ¿verdad? no había pecado no había enfermedades no había tristezas ese día era delicioso y el enfoque era en el Padre Celestial y también el Shabbat puede ser considerado la celebración de la vida eterna cuando nuestra redención sea completada claro porque ahí está la promesa el Ojin va a restaurar todas las cosas ¿ok? y si antes no había llanto en la eternidad no lo va a haber no va a haber llanto enfermedades no va a haber cargas no va a haber afanes sino que todo va a ser en torno a nuestro Padre Celestial así que hermanos esto es todo por el día de hoy espero que les haya edificado espero que me hayan entendido también y nos vemos a la próxima si Yahweh lo permite un fuerte abrazo y Shabbat Shalom